Los alumnos de la salita de 5 años del nivel inicial del Colegio Yapeyú tuvieron su acto de colación. Sí, totalmente de acuerdo, tanto como para los padres, como para los docentes y obviamente para nuestros egresados. Qué emoción también para ustedes, porque seguramente con la satisfacción del deber cumplido. Totalmente, o sea, es una satisfacción de las maestras, de las autoridades y de ellos mismos, porque nosotros les hacemos muy partícipe de sus aprendizajes, de sus logros y sobre todo de lo que significa para ellos hoy estar egresando del nivel inicial. Si bien la mayoría sigue en este Colegio Yapeyú, ¿es un estilo de vida distinto el que empieza en el año que viene? Sí, la verdad que sí, pero tratamos de acompañarle lo más que se pueda, incluso desde mitad de año tenemos actividades de articulación, hablamos con los padres, trabajamos con ellos y sobre todo no les soltamos la mano, que es importante, ¿no es cierto?, sino le acompañamos a transitar este camino. ¿Cuál es el perfil del egresado de sala de 5? ¿Qué esperan de estos niños? Y nosotros como docentes esperamos muchísimo, ¿no es cierto? Y creo que todos los padres también, pero los logros que se tienen tanto en el nivel pedagógico, por decir de una manera, creo que todos conocen conociendo en nuestro colegio, pero apuntamos mucho más que eso, apuntamos a tener personitas que sean capaces de pensar, de razonar, que puedan manejar valores, que nosotros desde un principio y desde salita de 3 trabajamos con eso y yo creo que esos son los logros más importantes, ¿no es cierto? Una última pregunta, un mensaje final ya. Y un mensaje final a esta altura creo que es que descansemos todos, que nos encontremos el año que viene y sobre todo que puedan disfrutar este acto que está preparado con mucho amor. Y cuando el tiempo haya pasado.